Que sensación extraña Que soledad tan larga La luna que me llama Amor que me reclama Que mágico poder Estaba yo distante Pero quiero volver Volver a enamorarme Y a compartir con alguien Todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por regirme Me seduzca Que separe bien mis pentes De mi mente Que sepa como amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que me incluya solamente Con mirarme Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa como amarme Que no quiera cambiarme Y mi razón se calla Mi corazón me llama No quiere más ausencia Y busca una presencia Que lo haga un latín Que importa lo que pase Que importa lo que fui Porque la vida es una Y aún contra corriente Yo quiero proseguir Quiero amanecer con alguien Cuya fuerza me desplazada Cuya fuerza me desplazada Que no rompa mi silencia Con preguntas Que sepa como amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien, que en las noches se conjunta con mi sombra Que comprenda que te das esta deshombra, que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Gracias Gracias, gracias, gracias Lo hiciste que me enterro, mi amor Perdón Así es, adiós, así es